Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Dale mami que, dale mami que Se loca si le tiro un DM, yeah Se toca porque solo hace viernes, man No sé qué quiere pero sé que le entretiene Es tímida pero se suelta con su nene De un palo me habla De un palo le doy tabla Llego solita a casa No hace falta que le abra Por lo me habla Yo le doy tabla Llega solita a casa y se me disfraza de ella Se toca escuchando mis canciones Y llega donde mi pa' que yo le haga los honores Ya no cala del fuego, le doy como se supone Me confesalo y yo soy el que mejor la pone En todas las posiciones no ha visto ponerme explícito Le estoy a esa amiga diciéndome lo hice exquisito Se nota el romance pero lo noto más físico Está loca conmigo porque la saco ya quise yo Tiene mi monza prendida Te pienso aquí todo el día Mira que no te olvido y menos como me gemía Y no, malo me habla Pronto le doy tabla Llego solita a casa No hace falta que le abra Malo me habla Pronto le doy tabla Llega solita a casa Y se me disfraza de ella No lo sé qué hacer, me tiene enamorado Ella es el culo divino, me tiene enviciado Tú eres lo más rico que en mi vida haya probado No voy pa' ningún lado, tú me tienes parqueado Hablo de ti, pero tú a mí también me encanta El uno para el otro me besa y se me levanta El ánimo y mi canción hasta la canta No soy su bebé, pero en mi cuarto me amamata más Tienes mi musa vendía Te pienso aquí todo el día Mira que no te olvido Y menos como me envía Y no Malo me habla Pronto le doy tabla Llego solita a casa Y se me disfraza de diabla Kío 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 Kío